Hemos llegado a los 100 suscriptores, una cantidad la cual es la primer meta que me propuse al crear el canal Y la verdad es que nunca creí cumplirla y he decidido hacer este video para agradecerles a todos los que se suscribieron Ya que sin ustedes este canal no sería nada Ahora les quiero comentar un poco de lo que quiero traerles en este canal Y es que como saben estoy subiéndoles todo lo referente a Call of Duty que se me ocurre y todas las noticias Y es que ese era el motivo principal del canal, hablarles sobre las novedades de temporada, traerles clases para multijugador y para zombies así como para Warzone Pero eso sí, de vez en cuando traer algún video o algunos videos sobre otros juegos que haya estado jugando Ya sea un breve análisis o algo más específico De igual forma a futuro me encantaría abrir un canal de Twitch para que reaccionemos juntos a los nuevos pasos de batalla Desbloqueemos armas, completar la materia oscura o quien sabe pasarnos alguna campaña que se vea prometedora No siento que este sea el momento de hacerlo pero esperemos próximamente llegar a ello Como les digo simplemente quería hacer este video para presentarme ante ustedes Yo soy Master de México y les mando a todos un abrazo enorme De igual forma decirles que espero llegar a conocerlos y que ustedes conozcan un poco más de mí O un poco más del proyecto, lo que sea Antes de terminar el video quería invitarlos a dejarnos preguntas o comentarios para leerlas cuando cumplamos la siguiente meta de suscriptores O en algún video próximo Así que de momento es esto de mi parte Créanme que los quiero y los aprecio mucho por haber llegado hasta esta parte del video Y nos vemos en el siguiente video De forma normal yo soy Master Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!